Los ritmos que vamos a hacer son ritmos binarios y ritmos pernarios, así que primero se pertenece a la parte binaria. El otro instrumento que acompaña la bomba es lo que le llaman el cuar, esto podría ser un pedazo de un trozo de bambú, o podría ser un barrio pequeño, o podría ser un tronco abuejado, y también estoy usando la bomba arropella del azarca también africano, y lo encuentro con la derecha es pa, y con la izquierda es tim, o sea que uno podría hacer pa, y ti pa, y ti pa, y uno podría hacer pa, y ti pa, y ti pa, y ti pa. ¿Qué va a hacer la maraca? Muy bien, o sea que el lado mismo se lo unen además del codo, como algunos se pueden poner por esto aquí. Un, dos, tres, cuatro, pa, y ti pa, y ti pa, y ti pa, c ti pa, c ti pa, c ti pa, lita, y te pa, c-ta, c-ta, c-ta-c-ta. Esto me sirve a mí de que si esti tengo el cuar, podría pasar al time bicycle pa, y ti pa, y pa, y ti pa, c-ta-c-ta. El mismo escuser la clave ya esto aunque no se me explican para poder disfrutar del tratamiento de innovar, no, de acogar principalmente. O sea que tengo el A, B, I, O, U A, B, I, O, U O sea que ya trae eso Porque tengo una base para desarrollar El primer mismo que es una de dos corcheras El primer sonido es hondo Y el segundo, la dos cuchas Serían dos sonidos a uno Uno, dos, tres, cuatro Porque tengo la clave Y tengo el grave aquí Y si tengo el Y va, y va Y va, y va Con esto yo voy a disfrutar un montón Pues porque tengo la clave Tengo más en la de una canción Pues olvídese que La pasamos bien No hay que tocar tan rápido como muchas veces se va a tocar Y tengo una melodía aquí Que la voy a tocar con una cadena Esto es un piano de dedos Para mí la de la marina Anoche tuvimos el concierto De Gusto y Pabal Y pudieron disfrutar De los que vinieron De 16 músicos en Tarita Y estábamos prácticamente Haciendo un paseo Y luego Entonces pues la banda Hablamos De pasar de los instrumentos acústicos A los electrónicos Y así pues poder hacer Un buen ¿Cómo le diría? Una forma musical De paseo Como la danza portoliqueña La danza portoliqueña Se enriquece también Todos los géneros Todos los géneros Todos Esos yo te lo voy a decir Todos los géneros en el Caribe Que no me vengan con una cosa o la otra Porque lo más antiguo Que es lo que Una cosa Lo podemos usar de referencia O sea Si no hay un género Más antiguo En todo el Caribe Que el mismo Bándula Como lo llamamos Como nosotros Lo estamos llamando No bomba tampoco Porque ya esto Aquí Ledoux Ledoux En el 1700 Ya lo escribió O sea que Antes del 1700 Ya esa música Se desarrollaba Ahí La melodía Dice de esta manera Me ayuda a poner el codo ¿Cómo lo dice? Ritmo de localidad En el bosque O quiero poner Ritmo de localidad Un sonido Le lanzó Ritmo de localidad Un cantor A mi su amor Ritmo de localidad Dice de esta manera Ritmo de localidad Es decir Dios Dice de esta manera Ritmo de localidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.